Hola muchachos, bienvenidos otra vez a otro nuevo gameplay y en esta ocasión estoy con la segunda parte de Dead Space Pues bueno, la verdad es que me he demorado bastante en traer esta segunda parte, pero bueno pues no fue cuestión mía Así que bueno, continuamos en la parte que bueno pues ya habíamos configurado lo que nos pidió el capitán Así que bueno, pues tengo que decir que mientras estoy grabando esto se está subiendo el primer episodio de la serie de God of War Obviamente pues ya lo habrán visto si están viendo este modo de historia pues luego Así que bueno pues estoy subiendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? Y la verdad es que está bastante, bastante trabajoso ya que este me cuesta más que, más me cuesta este grabar que God of War God of War es muchísimo más fácil Ok, vamos a ver que tenemos que hacer luego de esto A llamar a esto Sonido carbón Perito Traer Más Bueno, hubo un problema pues con el primer episodio de God of War Que es que el audio del juego es demasiado alto O sea, las canciones son demasiado altas Y la verdad mi voz se escucha pues muy poco Y se suena un poco molesto Pero ya pues en el segundo episodio voy a tratar de arreglar eso Y posiblemente este sea el penúltimo episodio que vean pues así Pues lo que sea con la capturadora más barata Pues voy a traerla Esperamos a que suba No sé por qué ya no estoy tenso Bueno, será porque hasta ahora no veo los necromorfos Creo que se llamaba estas cosas, no me acuerdo la verdad Y bueno, si pienso hacer la trilogía de este juego También la trilogía de God of War Bueno, la saga de God of War también la pienso hacer Oh Dios Está apetejado A ver si así se pisa Es que no he jugado una semana este juego Y se te hace bastante raro No sé hasta qué parte lleguemos del día de hoy Pero espero avanzar bastante en la historia Ah bueno, aquí es donde llegamos Ah bueno, aquí es donde llegamos Ok, ¿dónde está? Ah, está por allá Tengo que decir que ahorita las cosas se me están complicando bastante agarrar Ya que estoy con guantes Sí, estoy con guantes porque el frío es tremendo ahorita Y me muero de frío Así que por eso te desaguantes Una chompita No doy giros de 180 grados Creo que no ve eso Ok Cargada Esto no me acuerdo Ah bueno, no, sí, sí me acuerdo No sé cuánto de munición tengo Pero, no, sí tengo, sí tengo bastante Sí tengo, sí tengo Dios mío, las criaturas que vienen luego son peores Acá vamos No está bien, hay un descanso ejecutivo de todos los sistemas primarios. Sin la autorización del Capitán, no puedo acceder a ellos. Bueno, ¿dónde está el Capitán? Aquí está. Capitán Benjamin Matthias. Locación, med lab. Status, deceased. ¿Qué? ¿Deceased? No puedo acceder a esa información. Se encuentre el Capitán y se encuentre su rig. Con su autorización, puedo romper este computador wide open. 10 minutos. Isaac, envuelvo la tram a tu local. Arriba al bar y encontre ese rig tan rápido que puedas. ¿Qué fue eso? Aquí, en el primer juego, eres el mandado de todos. Isaac, haz esto. Isaac, hazme otro. Isaac, hazme un mameluco. O sea, aquí haces de todo realmente. En el 2, no, bueno, pues en el 2 no es tanto así, o sea. Tú mismo haces las cosas, ¿no? Y estoy con vida baja y ¿cómo me curaba? Creo que era con B, ¿no? ¿Con X? Ah, con X. Ah, bueno, como iba diciendo. Pues en el gameplay de God of War, pues no se escucha muy, muy bien. Y, bueno, pues quería decir que estoy también queriendo llevar la serie de Mafia, Mafia 3, un juego que me lo descargué. Ah, espera un momento. ¿Dónde vas a almacén que te coloca? Ah, ok. Bueno, ya. Ay, el almacén es muy hermoso. Bueno, antes de que prosigamos, como iba diciendo. Bueno, quiero ganarme, pues también ese juego. Para los que no sepan, si es que tienes PlayStation Plus, pues cada mes, pues te dan dos juegos gratis o tres juegos. No sé, la verdad depende. O bajan precios, también hacen eso. No tengo nodos. También hacen eso y... Y... Como iba diciendo. Me dieron Mafia 3 gratis. Entonces, me lo descargué. Me demoró, como ya dije, como unas tres horas de descarga. No, tres horas. Bueno, fuera. Tres días se me demoró esa tontera. Así que también quiero traer ese juego acá. Muy bien, déjame ver qué puedo vender. No, no tengo nada para vender. Aunque me acuerdo que tienes... Bueno, tengo 27 mil. Puedo comprar esto, esto. Traje de nivel 2 también es súper bueno. Energía de plasma. Bueno, estas son municiones y cosas. Eh... Creo que me puedo comprar las tres cosas, ¿no? Sí me puedo comprar las tres cosas. Pero voy a ahorrar. Voy a ahorrar porque sé que voy a necesitar. Así que... Posiblemente me compre el traje de nivel 2. Y lo más barato, el rifle de impulsos, ¿ya? Entonces, quiero traer también, pues, como dije, pues, de esa serie. Pues, a cada rato me estoy trabando. Pues, soy estúpido. Quiero traer, pues, de esa serie. Y... Oh... Pero lo haré, posiblemente, después de que termine. O ya avance bastante. Una de las dos series. O bien de The Space. O bien God of War. No quiero traer más gameplays, pues, de Call of Duty y esas cosas. No sé por qué. Porque... No sé. No tengo muchas ganas, pues, aparte. Aparte, en Fortnite no es que ofrezca, pues, un gran espectáculo. Esto es al menos una serie, o sea. No sé. Me siento más cómodo haciendo esto. Aunque, la verdad, me gusta bastante editar y recortar. Y es lo que no puedes hacer en estos gameplays. No puedes hacer para nada eso. Ok. Listo. Ya tengo... Cambiar armas. No sé cómo se... Ok. El rifle de impulsos te sirve bastante contra unas pendejadas pequeñas que luego te vienen. Es una de las armas más útiles, definitivamente, de este juego. La cortadora, que no la compré. Ok. Ya terminamos el primer episodio. Hubiera hecho eso en la anterior partida, pero no sabía cuánto de memoria o capacidad me quedaba. Así. Guardamos el proceso. Aquí está. Aquí es nuestra cosa. Pues, la verdad, es que esa no sirve mucho. Es letal, pero solamente contra un individuo. Por ejemplo, en este juego más te viene más necromófobo. Bueno, la verdad, no sé cómo rayos se llame esa cosa. Te vienen bastantes esas pendejadas, así que no es muy, muy buena idea eso. Además, que viene poca munición. Son unos discos medio raros. Son będą. Son unos... Dios, qué perturbador que es esa escena, realmente. Está ciega y le abran mitad de cuerpo a esa tontería. ¡Y no puedo crecer esto! Hablando de crueldad, no creo que hasta ahora no puedo lanzar. Bueno, yo solo lo utilizo para mover eso. Le coge los desgramos para añadir objetos al almacén. ¡Uy! Esto sí me gusta bastante. Lanza llamas. Bueno, el lanza llamas es de las armas que menos utilizaba en este juego. Nosotros fueron atacados. Kendra es desaparecida. Una vez que ella estaba allí, entonces... ¡No puedo creer que ella se pierda! ¡Nos podemos hacer esto! ¡Vamos a la capta de la redcórdia y nos encontramos Nicole! Bueno, pues eso es bastante malo del negrito porque le vale mazos. Entonces, es como que ya nada, pues ya la perdimos. ¿Qué podemos hacer? ¡Ay, mi niga! Esto es de rifle de impulsos. Bueno, la verdad es que el primer gameplay que hice de God of War me salió más de media hora hasta ese gameplay. La verdad no me gustan los gameplays tan largos. Por lo general, sé hacerlos de... De 20 minutos, por ahí. O sea, si fuera por mí, terminara aquí el episodio. Pero no hemos avanzado nada. Absolutamente nada. Así que con todo, guardamos. Si es que, por ejemplo, me pasa alguna cosa. O... O yo qué sé, se acaba la memoria, se acaba la batería, alguna pendejada así. Pues guardamos. Y bueno, pues he de decir... Muchachos, hasta aquí nada más. Ábrete con puerta, basura. Ok. No, pues eso ya me enseñaste. No entiendo para qué. Y cuando te besé... Sentí que toque el cielo... ¿Cómo era? Ah, era... ¿Por qué lo haría de nuevo? Ay. Cantando canciones de rejetón en un... Maldito juego de terror. ¿Qué rayos me sucede? ¿Qué es esto? No hay energía de plasma. Más munición para My Fingers. Mierda, estas cosas odio. Estas cosas sí odio y mucho. ¿Qué muchacho? Venga, venga. Venga, no sea cobarde. Aguántale cargo. Aguántale cargo, dije. Uy, loca la perra. Loquísima, loquísima. Aguántate, aguántate. Aguántate. Aguántate, aguántate. Esa tontera. Voy a morir. No, no vas a morir. No vas a morir, mi estimado amigo. No vas a morir. Esa es la actitud que hay que tener en este juego. No voy a morir y lo voy a pasar de una. Hay que... Tengo que decir eso en todos los juegos, de hecho. En especial en Fortnite y en Call of Duty. Bueno, más en Fortnite. Recuerden que decía que estaba con frío, pues ahora me empezaron a dar calor en los pies, en los pies de las manos. Uy, uy, uy. Bueno, pues. Compré esta nueva arma por algo, ¿no? Cierto que esta, hermano. La salvas con un tipo de mina. Pésame, déjame. Uy, uy, uy. Carga, 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 maldita sea, carga, carga. Si no me acuerdo de esa cosa, creo que te mataba de un golpe yo como bien idiota. Bueno, pues vamos a buscarle algún tesorito, ¿no? ¿Qué dice? Registro visual. No, no, no. Creo que ese es precisamente el punto. Doctor, God's work. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si tú no eres en board, mañana puedes analizar todo lo que quieras. ¿Por qué estás tan preocupado? Tu eres tan preocupado. Capitán, las personas son moradas. Muy pego. Quiero ganar. ¿No? ¿Es esto, naén? ¿Que la transformación de unitología nos enseñe? Doctor, Eso la verdad jamás había visto, jamás había cogido un registro visual, es la primera vez que lo cojo. Dios, cuántos registros y cosas, deberían darme un bónus por eso. Bueno, pues no hablo nada en eso, y la verdad es que no leí nada, o sea, lo voy a leer cuando pobre tipo. Esas son las pendejadas que es mundo con rifle de impulsos. Dios, déjalo vivo, no, bueno ya, adiós chino, o eres chino por el juego, y bueno, yo qué sé. A ver pendejada, venga acá. ¿Cuándo te ves? Ok, voy a entrar. Uy, le sacó la cabeza, qué salvaje. Esa pendejada. Me asusté, literalmente ahora sí me asusté, qué verga. Ay, Dios. Escucha esas patas de mierda. No, creo que esto es... Me confundí de animal. Pero vela el sonso, pero vela el sonso. Aguantad, déjame cargar. Ahí sí. Pero es que... Son fáciles, o sea, son fáciles. Y me trabo tanto. Ok, muchachos, ya estamos por terminar. Que encontremos solamente un punto de guardado más. Y terminamos, pues... Dice... Ah, ya, ya compité. No, la verdad es que sí, es mi estimarón, neguito, no te lo niego. Sí, hay una cosa muy fea. Ay, casi digo que... ¿Qué sucede? Ay, me confundo. Listo. ¿Puedes dar un poquito de eso? Muchas gracias. A la verga. Bueno, ahorita sí puedo estar muriendo en un golpe. Dios mío, ¿cuántas vidas tengo? Digo, ¿cuánto...? Sí, ¿cuántos botiquines tengo? Esa es la pregunta. O sea, tengo como 50. O sea... Déjame ver el inventario. No, tengo unas tres más. Bueno. Hay que aprovecharlo. Y... Listo. Bueno, muchachos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Pues, un episodio, pues, bastante normal. Eso quiero que duren, pues, todos estos episodios. No duran media hora o 40 minutos. No me gusta tanto hacer así una serie. Y, bueno, pues, nos vemos en la próxima. No sé cuándo subiré realmente el próximo episodio, pues, de esta serie. Pienso ahorita grabar God of War 3, si es que no estoy muy tarde. Pues, como ustedes saben, estos gameplays los tengo que grabar, pues, de noche. Para que sea la mejor calidad posible. La mejor calidad, sí, sí, claro. Así que, bueno, muchachos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.